Y este es otro caso, se trata de Alfonso Aguirre Gómez Portugal, consejero del Colegio de Notarios de Ciudad de México, donde incluso fue miembro de la Comisión de Equidad de Género y maestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, que se manifestó en contra del paro nacional denominado Un Día Sin Nosotras con comentarios despectivos. Esto fue en plena clase, con puros estudiantes hombres, por cierto. Así lo dijo. ¿Cuándo es el Día del Varón? Según lo mencionado internacionalmente, el 19 de noviembre. ¿Y nos van a dar chance ese día de faltar e ir a echar desayuno y vomitar? ¿O no irnos briagos? Obviamente no. ¿Y entonces por qué pueden faltar? A mí me parece esto discriminatorio. Nos están viendo como gatos de bajo pelaje. Todas las penas que puede decir uno cuando no hay compañeras. ¿Por qué no hacemos clases nada más así? Y que nos valga más de todo, ¿no? La Universidad Panamericana informó que el profesor reconoció su error y presentó su renuncia, la cual fue aceptada de inmediato por reunión extraordinaria del Comité de la Dirección de la Facultad por tratarse de un hecho inaceptable.